Hola nuevamente a todos. Este video es un regalito para los seguidores de Manuel José. Es una recopilación de testimonios audiovisuales acerca de la participación de Manuel José como actor y cantante en la bioserie Crónicas de Sábado de Univisión y también de su participación, prestando su voz, en la bioserie producida por Telemundo para Netflix. Adicionalmente también están los testimonios del actor Alex de la Madrid, quien protagonizó la bioserie de Netflix, dándole vida al personaje José José y cuenta sus anécdotas de cómo tuvo que apoyarse en un coach vocal para hacer los cambios de voz hablada de José José durante toda la bioserie. Es importante aclarar que el actor Alex de la Madrid no interpreta ninguna canción dentro de la bioserie de José José en Netflix. Él hace el playback tanto de las interpretaciones grabadas por Manuel José como de las que se usaron de José José para esta bioserie. Hay algo muy extraño que encontré cuando revisé todos estos testimonios audiovisuales. Es como si existiera un pacto de silencio en el que se evita mencionar la participación de Manuel José en la bioserie de Netflix. Y Tatí Cantoral, cuando fue interrogada acerca de Manuel José, ignoró conocerlo. Alex de la Madrid, que hizo el playback de varias canciones de las que grabó Manuel José, tampoco lo menciona. Y Jorge Jiménez, el productor, apenas murió José José, hizo declaraciones dando falsos testimonios con respecto de Manuel José y de José José. Afortunadamente, contamos con muchísimos testimonios audiovisuales que dan cuenta de la trayectoria artística de Manuel José. Y en específico con esta serie, pues simplemente hay que leer los créditos donde aparece el nombre de nuestro gran artista. Aquí observamos el nombre de Manuel José autorizado por Universal Music de México. Bueno, así es, estaba yo en México desarrollando mi carrera y un día pues nos llaman para ofrecernos este proyecto para que yo vuelva a grabar todas las canciones de José José que fueron éxito, que siguen siendo éxito y pusiera yo mi voz en esta serie biográfica de Telemundo, que pues también todavía está siendo transmitida por Netflix. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Un gran reto profesional porque volver a grabar estas canciones Que ya habían sido grabadas con tal calidad En una calidad Insuperable y volverlas a hacer de esta manera Pues es un reto, una responsabilidad también con el público Que ya las conocía, canciones que ya estaban dentro del cariño y el gusto de la gente No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las veras y alegrías de otras entes como yo Oh mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día me verás Oh mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día me verás La, 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 la La, 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 la Y pues también una gran satisfacción por la conexión que eso me creó con don José José Porque él precisamente fue el que aprobó que fuera yo el que grabara nuevamente las canciones También a la par, cuando terminé de grabar las canciones de la serie Telemundo Con Univisión comencé a grabar ya como actor Haciendo la serie Crónicas de Sábado Con la melodía El Triste Esa canción fue la más escuchada y la más vendida Qué triste fue decirnos adiós Que ella fue la que lo indujo a las drogas Quique, para ti y para todos mis amigos Yo me convertí en el campeón sin corona La majestuosa miniserie que detalla la vida del que alguna vez haya sido José José el Príncipe La vida de José José Ahí hice dos capítulos en la vida de José José como de los 18 a los 40 años de su vida Porque fue una miniserie periodística Entonces eso me dio la oportunidad también de incurrir en la actuación Cosa que no había hecho nunca Pues yo creo que se me dio un poco fácil Primero porque tengo muy buena memoria Una capacidad de memorizar los libretos de forma muy rápida El segundo episodio de una serie sobre la vida y obra de José José Gávilá o Palom María Antonieta Gólez Nos acompaña con Manuel José El cantante que encarna al Príncipe de la Canción Y que lo encarna Dios mío ¿Cómo? Porque el talento de Manuel José Es el que hizo que Crónicas de Sábado Ni lo dudara Él tenía que ser nuestro José José en la etapa joven Y aquí lo tienen Y no, canta Claro que no, si él es un cantante Él en Colombia ganó por ser cantante A mí me han dicho Gente que conoce de música Yo he estado viendo a ver si es lip sync Y no, canta Claro que no, si él es un cantante Él en Colombia ganó por ser cantante Entonces eso le da un espacio Ventaja para dedicarse pues ya al leonismo A la interiorización del libretto Esa lucha contra el alcohol de José José Que nos enseña algo No importa las veces que te caes Lo que importa es la que se levante Es increíble como te pareces Lo hemos dicho Manuel Vivías intensamente al momento de actuar esto En Crónicas de Sábado ¿Sentías realmente quizá lo que estabas sufriendo José José? Así es realmente Porque uno se imagina en esa situación O de pronto ha sentido el dolor De ver personas así Entonces creo que así como interpreto Las canciones, las letras También tenía que interpretar el libreto Pero no solamente como actuándolo Sino sintiéndolo, sufriéndolo Como si fuera yo mismo Y sobre todo porque yo conocía muy bien la vida de José José Entonces pues todos esos detalles que yo conocía Se los podía ir añadiendo a la actuación José José de Netflix Una serie donde el actor no canta José José además bueno de ser un ejemplo para ti Y en algún momento desde que tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente Una guía en tu carrera ¿Qué representa para ti? Bueno, representa un ejemplo de muchas cosas Cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer También Y él lo ha reconocido valientemente Ha salido de sus crisis De esos problemas Pues tan fuertes que se le fueron presentando en su vida Y lo importante es que él es hoy un ejemplo viviente De lucha, de constancia, de fe Y de fortaleza Entonces eso significa él para mí Es no darse por vencido Y saber que todo siempre es posible con la ayuda de Dios ¿Cómo fue el tema? Cuéntame un poquito De interpretar los temas en esta serie Puesto que el actor no canta ¿Quién canta eres tú? Bueno, en un principio yo también estuve obsesionado para hacer el papel en la serie Hice el casting ¿Tú hiciste lo ideal, no? Bueno, según algunos comentarios Hice el casting también Pero el requisito principal era que el actor fuera mexicano Yo no cumplía con ese requisito Sin embargo, quedé seleccionado para ser la voz oficial de la serie Y pues una responsabilidad muy grande que pusieron en mis manos Pero creo que también un objetivo grande en mi carrera musical De poder interpretar canciones que fueron también hechas Que fueron éxitos ya Y que nadie los va a poder borrar ni volver a rehacer Pero que en cierta manera es un homenaje muy merecido Desde mi juventud y desde esta generación Para don José José que tanto nos ha brindado ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste tú interpretar sus canciones en esta serie? No, una emoción, una emoción indescriptible Porque estar en el estudio Escuchando nuevamente esos arreglos musicales Grabando nuevamente esas canciones que fueron grabadas Por allá en los sesentas, en los setentas Canciones que ya hoy en día prácticamente no se graban No se interpretan Obras musicales de esa envergadura, de ese tamaño Ya no se fabrican ahora Entonces para mí fue como ese sueño Y como imaginarme en esa época Grabando esas canciones Entonces pues fue verdaderamente una felicidad Para mí un orgullo Un sueño Un sueño que de pronto No muchos tienen la oportunidad de desarrollar No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo Por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día me verás Oh mundo El mundo Que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día me verás La 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 Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Me he podido ayudarme a vivir Aquí aparece Manuel José en los créditos Hablas de José José, alguien que ha sido muy importante en tu carrera Y ahorita tu voz está también en dos series que se están preparando justamente sobre la vida de José José Una serie corta, una más larga, cuéntame un poco de esta faceta Bueno, yo no había sido actor ni me había preparado como actor Creo que es una profesión a la cual hay que dedicarse de lleno para poder lograr hacer un buen referente Me llamaron para hacer en Univisión Crónicas de Sábado Que es una serie dirigida por María Antonieta Collins Que conoce mucho a José José Ella escribió su vida en cuatro capítulos, en una serie de cuatro capítulos Y yo hice dos capítulos actuando la vida de José José más o menos entre los dieciocho a los cuarenta y cinco años Ajá, hace un periodo largo Claro, claro, hice pues muchas etapas de su vida, ¿no? Tanto de éxito también como de problemas personales Problemas de salud, económicos Así que fue intenso, ¿no? Representar todas estas emociones que emanan de este gran personaje ¿José? Sí ¿De verdad? Pues mi alma que llora Ya está viendo su fin Ya tengo el corazón herido de amargura Ya es de más mi padecer Quiero que vuelvan esos días de alegría Quiero de nuevo cantar En El Príncipe, como se llama nuestro primer episodio Ustedes conocerán esos secretos que rodearon los comienzos de un hombre Que de la nada se convirtió en el ídolo de multitudes en todo el planeta Para protagonizar a nuestro príncipe de la canción les tenemos a Manuel José Un artista que no solo se parece al último de los románticos Sino que ha asombrado por cantar igualito a un hombre de quien se dijo incluso que podría ser su padre Hemos tenido respeto por cada uno de los personajes Por representarlos con dignidad Tal como fueron Con sus errores, con sus virtudes, pero tal como fueron Imagínense, yo crecí con sus canciones Nuestros padres las vivieron Un especial Con la vida íntima de uno de nuestros famosos más queridos La serie nos contó que el cantante mexicano Estaba encantado con la idea de que Crónicas de Sábado cortara su vida Y que pidió expresamente que fuera Manuel José Quien lo representara Nosotros siempre hemos tratado de tener una relación cordial, de diálogo, efectiva Y sobre todo en mi parte de mucho respeto, de mucha consideración Por todo lo que él es y representa Y preocupado siempre también por su estado físico, por su salud Así que prepárense para disfrutar de esta extraordinaria crónica Yo me convirtí en el campeón En corona, la majestuosa miniserie que detalla la vida de que alguna vez haya sido José José Y también me llamaron para hacer la voz original de la serie de Telemundo Que ya sale el próximo año Ya llevo más o menos 20 canciones grabadas de esta serie ¿Vas a grabar como 40, cierto? Sí, son como 40 temas más o menos Porque la serie creo que son alrededor de 70 capítulos Es una serie ya muy larga Entonces ahí vamos a estar interpretando todas estas canciones Que hiciera famosa Don José José Y que no se pueden borrar Son canciones que fueron hechas con una calidad impresionante Tristeza Por favor, vete lejos Pues mi alma que llora Ya está viendo su fin Ya tengo el corazón herido de amargura Ya es de más mi padecer Quiero que vuelvan esos días de alegría Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Co** Co** ares Encuentrilo Son Tengo No 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¿Qué triste? ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Cuándo nos adorábamos más? Ahí ya, mejor vean la serie. Este es un fragmento de una entrevista hecha al actor Alex de la Madrid por el Club de Amigos de José José. Le preguntan incorrectamente qué se siente al cantar el triste, el actor no hace la aclaración y miren lo que contesta. ¿Qué se siente cantar el triste personificado en el teatro ferrocarrilero con toda esa remembranza de esa escena, de esa ocasión? Esa épica noche. Esa épica noche para la música mexicana porque ese video ya está plasmado y es de los que millones de visitas puede tener en YouTube. ¿Qué se siente estar ahí parado? Mira, primero yo creo que en toda mi carrera, en todo lo que he hecho de teatro y todo, es la vez que más me han temblado las piernas en mi vida. ¿En serio? No, pero además había, una era el mismo teatro, cuando salí a ver la escenografía dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Es la misma. El traje, la tela, la textura era la misma, bueno, todo lo que estaba recreado era exactamente igualito, ¿no? Ya salir para ver eso había una Angélica María que estaba igualita y había un... Marco Antonio Muñiz. Hicieron toda la recreación, sentí muchos nervios, pero a mí me pasó que cuando empecé a cantar se me olvidó y pasó una cosa y un fenómeno muy loco. Los extras son personas de apoyo, se dicen, para los personajes que están en ficción y entonces los ayudan y hacen de todo, pero en realidad no son actores, no la mayoría de las personas son actores, son personas de apoyo. Cuando terminé de cantar El Triste, se pararon pero sin decirles nada. Ah, ok, fue... Nadie les dijo, párense, fue de una emoción y me tocó ver personas llorando y señoras en el público que me decían, yo vine porque quería escuchar a José y cuando estoy terminando El Triste que aplaude la gente y que empieza a aplaudir, 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 a mí se me llenan los ojos y yo, no llores, no llores, aguántate, 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 aguántate. No, 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 o sea, yo tenía el nodo de la garganta así, 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 así. Y me hace así para que lo acompañe, ya voy por él, lo traigo hacia el público y lo subo a donde cantó El Triste de la OTIS. Híjole, qué momento. Al amnésico actor Alex de la Madrid se le olvida que el playback que hizo para la escena del Triste es la grabación que hizo Manuel José. Por lo tanto, si bien es cierto que el escenario recordaba todo lo del festival de la OTIS donde José José participó, la interpretación que se estaba ovacionando por los asistentes era precisamente la del que no han querido mencionar los actores y los que participaron en esta bioserie, la de Manuel José. Sin embargo, José José sí le dio el lugar a Manuel José, aquí tras bambalinas, con cara de satisfacción, contento de la producción y la manufactura de El Triste. Noten que José José no fue a observar la escena del Triste, sino que está escuchando la versión cantada por Manuel José. Después de esto van a observar cómo él dirige su mirada hacia la cámara, hace un guiño al público, es como ese pacto secreto, y después se dirige a encontrarse con el actor. Estarían encantados de recibirte. Atención familia, con ustedes, el rey coronado por su público, José José. De匣as de San José. Te extraño Cómo se extrañan las noches y estrellas Cómo se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios, que me hace daño, te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. En estas fiestas cada minuto vale oro. Las relaciones son lo más importante. Tú eres como una naranja, ¿sí? Nosotros te tenemos que exprimir afuera. Que no consigo el sueño, no te imaginas amor, como te extraño, te extraño. Tú sabes que yo también te quiero, José. Pero luces tenemos caminos muy diferentes por recorrer y no sé si vayamos a recorrerlos juntos. Siento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo amor porque te extraño. ¡Lucero! Voy a hacerle. Tú no te puedes ir así. ¿Cómo puede existir un coach para enseñarte a imitar a José José? Son unas habilidades que yo la verdad desconocía porque es la primera vez que lo hago. Todo de entrada o de actuación. No, es un coach de voz. Para que el público lo engañe y entonces diga, ay, sí es cierto, sí se parece lo que le pasa al lado. Pero en realidad ya si lo comparas, pues a lo mejor no tiene nada que ver. Nada más es como cierto son sonete, ciertos tonos de voz. José, por ejemplo, es muy nasal, entonces había que hablar de una manera muy particular. Y así, la verdad es un trabajo bien padre, ¿eh? Es una exploración como actor bien bonita. Pero siempre tuve otra coach que me acompañaba y entonces me recordaba. Acuérdate de la mano, acuérdate del caminado, acuérdate de la voz, acuérdate de bajar un poquito la cara, o sea, siempre estaba como muy presente. Yo traía unos tapones en la nariz, tenía unas cosas aquí en las orejas, tenía la peluca, tenía pues muchos cambios de la caracterización. Lo más difícil fue eso y lo de la voz, porque tenía que encontrar un punto medio donde a él ya no se le entendía mucho y yo tenía que hacer una voz que se entendiera, pero que se escuchara como rota y eso fue un poquito difícil. Ahora, ¿tú haces todo en musicales? Sí. O sea, ¿tú cantas? Pues, me defiendo. No hubo nada, no hubo un momento en el que dijeras, esta yo aquí me la aviento. Esta yo, háganse un lado, muchachos. A mí me dijeron mucho que así de compre, José. ¿Sabes qué, José? ¿Sabes qué, José? Dame chance, ¿no? Esta yo me la voy a echar. No. José, lo que más le sorprende a los cantantes famosos o lo que opinan de José, además de una manera de interpretar muy particular, tenía una manera de respirar, que yo cuando cantaba las canciones y hacía el playback, me estaba ahogando. Haciendo playback. Hacía dos estrofas con una sola respiración, o sea, aventaba un coro. Pero no creas que más como los cantantes de... Él estaba cool. Digamos que va a ser una de las grandes voces de México. José José. Ma, ¿me tengo que ir? Ya. Rápido, rápido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco. Disculpame. Te dije que te extraño. Te dije que te quiero. Te dije que te quiero. Y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu vida y mi vida se juntan. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Te dije que te extraño. Te dije que te extraño. Lo que en verdad es blanco. Sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se juntan. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Y ella piensa que soy bueno. Y a mi vida la bondad la trajo ella. Mi niña cree en mí, me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo. Mi niña cree en mí, sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi vida llegará y a mi lado ella estará igual que hoy. Mi niña cree en mí, me siento tan humilde ante este amor. ¡Gracias! Tu risa junto a mí, definitiva sensación, puedes cubrir en tu mirada un nuevo sol. Ahí estamos. Tan pronto. Sí, está muy bien. Sí, sí, hija, sí. Sí, sí. Buen día, señorita. Maravilloso, corazón. ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Eres el mejor, Pepe. Gracias, preciosa. ¡Adelante! Señor, le mando estos chumos. Unos chocolates para la señorita. Gracias. Y esta flor es para usted. Le dejé esta carta. Gracias. Gracias. Pensé que lo había perdido. No, ¿cómo crees? He estado pagando todo lo que se debe para que lo tengas. Ay, no sabes lo que significa para mí. No, no, sí, sí lo sé. Este piano ha sido otro miembro más de la familia. Tantos recuerdos. Sí, buenos y malos, pero... Pepe no siempre estuvo aquí para darnos fuerza. Gracias, mi amor. No. ¿Cuál mensajeras de mi cariño? las mariposas para tu pecho, para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero, para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado, cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este fuego. Cuidado, cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver, inclinarás la frente. Mi corazón como una flor a ti se entregará, linda será. Cuando me digas que yo en tu amor, me digas que no sientes temor, y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda. Me voy a recordar con mucho cariño, te lo prometo. La soledad es pasajera, siempre se va, tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. Muy bien, muy bien. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no consigo, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. No. 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 tan alegre, porque llorabas por mí, que dije me ama, me ama, y no era así, era agua, nada más, que una nube lloró, luego tu cara y la mía, la lluvia mojó, pero después yo te dije, estoy seguro que no. Cuando una gota de lluvia, por tu carita rodó, que dije me ama, me ama, y no era así, mi paso por la RBG concluyó cumplidos los ocho años, y habiendo grabado once discos con ellos, sería una etapa que siempre recordaría sin duda. Si no era lluvia, eran gotas del agua con sol. Nunca un sabor más precioso a mi boca llegó, nunca creí que el amor era agua con sol. En los comentarios quisiera que ustedes dejaran sus opiniones con respecto de esto que yo he llamado el pacto de silencio, el hecho de querer negar la participación de Manuel José en una serie donde aparecen los créditos con su nombre, pero sin embargo, a pesar de todo esto, se le quiere desconocer la calidad que tiene como artista, avalada por el propio José José, quien no solo le dio su bendición para llevar el testigo de su herencia romántica, sino que además fue quien permitió la participación de Manuel José en esta bioserie, ya que si esto no hubiera sido así, él no hubiese permitido que otra persona interpretara sus canciones. Lo que nos queda es desear que toda esta gente que está llena de sentimientos negativos, de envidia, de frustración, sane su corazón y pueda producir frutos mejores. Bendiciones a todos.